Ya puedo el party, tengo un momento de bronco, no quiero viajes y menos pa Japón Quieres que sea archivirica, putona, Apple, ven y detona Ya tengo un chip Ya puedo el party, tengo un momento de bronco, no quiero viajes y menos pa Japón Quieres que sea archivirica, putona, Apple, ven y detona Ya tengo un chip Ya puedo el party, tengo un momento de bronco, no quiero viajes y menos pa Japón Quieres que sea archivirica, putona, Apple, ven y detona Ya te enocha, 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 ya Ya puedo el party, tengo un metro bronco, no quiero viajar y menos pa' Japón Quieres que sea archivirica, putona, papi, ven y detona Ya puedo el party, tengo un metro bronco, no quiero viajar y menos pa' Japón Quieres que sea archivirica, putona, papi, ven y detona Ya tengo chapón, te encanta este culón, yo estoy dando cara papi, deja tu emoción Ya puedo el party, tengo un metro bronco, no quiero viajar y menos pa' Japón Quiere que sea chivirica, putona, apple, ven y detona Ya tengo chivirica, putona, apple, ven y detona Ya tengo chivirica, putona, apple, ven y detona Quiere que sea chivirica, putona, apple, ven y detona Ya tengo chivirica, putona, apple, ven y detona Quiere que sea chivirica, putona, apple, ven y detona Ya tengo chivirica, putona, apple, ven y detona Ya tengo chivirica, putona, apple, ven y detona Ya tengo chivirica, putona, apple, ven y detona Quiere que sea archivirica, putona, Apple, ven y detona. Yo tengo chapón, ya puedo estar y tengo un momento de bronca, no quiero viajar y menos pa' Japón. Quiere que sea archivirica, putona, Apple, ven y detona. Yo tengo chapón, te encanta y te cuesta. Quiere que sea archivirica, putona, Apple, ven y detona. Yo tengo chapón, ya puedo estar y tengo un momento de bronca, no quiero viajar y menos pa' Japón. Quiere que sea archivirica, putona, Apple, ven y detona. Yo tengo chapón, ya puedo estar y tengo un momento de bronca, no quiero viajar y menos pa' Japón. Quiere que sea archivirica, putona, Apple, ven y detona. Yo tengo chapón, ya puedo estar y tengo un momento de bronca, no quiero viajar y menos pa' Japón. Quiere que sea archivirica, putona, Apple, ven y detona. Yo tengo el chapón, te encanta este culón, yo estoy dando cara papi deja tu emoción Después del party tengo un momento pronto, yo no quiero viajar y menos pa' Japón ¿Quiere que sea chivirica? Putona, papi, ven y de tono